Colombianos, exfiscales y fiscales están de acuerdo de que aquí se está dando un golpe blando contra el gobierno de Gustavo Petro por estos entes de control que tratan ocultar a toda costa los secretos de anteriores gobiernos. Más exactamente los del gobierno de Iván Duque, señores, que no era tremenda lumbrera para identificar los casos de corrupción ni para tomar medidas. Tapó muchos entuertos estos entes de control presuntamente que no han sido pues destapados a la luz del día, ¿no? Por ejemplo, la niña política, los que tienen que caer realmente por Odebrecht, no nos crean tan pendejos que solo unas manzanas podridas pues fueron las beneficiadas de estos contratos. Aquí hay algo más y están tapando algo muy grande. Tienen el miedo y el pánico. Y es que Eduardo Montealegre asegura que desde el mismo momento en que Gustavo Petro asumió la presidencia se está gestando un golpe blando, señores. Y ustedes se han dado cuenta, por todo lado quieren ver por dónde se le meten nomás Vicky Dávila con esta prensa del establecimiento pullando, pullando, pullando. ¿Recuerdan? Que dijo que eran 3 mil millones de Gustavo Petro en el ROE Laura Sarabia, la ex niñera. Ahora sacan lo de FECOE y presionando, presionando, buscando a ver testigos. Consigue testimonios de generales. Consigue pues el testimonio de esta fiscal que había ternado Petro y que cambió la tal Amparo Cerón y que iban a denunciar y que iban a colocar tutelas y todo eso. Y ella martille, martille, martille. Y además ayudada por los entes de control y personas muy poderosas, ¿no? Pues dice que hay fuerzas oscuras que buscan impunidad e impedir que avancen las investigaciones. Y no más que sí, señores. Esto realmente lo está viendo toda Colombia. Saben que hay ollas podrías en la fiscalía. Saben que si se destapan caen poderosos, poderosos. Hasta los mismos expresidentes podrían caer. Vamos a escuchar a Eduardo Montealegre, que es lo que dice y por qué. Pues asume que hay un golpe blando. Y el golpe blando no es otra cosa que utilizar formalmente la justicia para debilitar o tumbar un gobierno elegido popularmente. Ya hemos visto cómo ese golpe blando se utilizó para desestabilizar gobiernos en el Ecuador, gobiernos en Brasil, gobiernos en la Argentina. Lo trataron de hacer también con el presidente actual de México. Y creo que en Colombia, desde el mismo momento en que Gustavo Petro asumió la presidencia de la República, se está gestando un golpe blando. Y ese golpe blando es la utilización formal de mecanismos y de formas jurídicas para desestabilizar un gobierno. Y en este caso de la Fiscalía General de la Nación, hemos visto cómo un fiscal general de la nación, con ambiciones desmedidas de poder, se convirtió en un líder de la oposición, en otro de los jefes de la oposición colombiana. Después de la opaca figuración de Valdivieso hace muchos años, no habíamos visto en Colombia un fiscal general de la nación que se convirtiera en jefe de la oposición. Entonces, en Colombia no podemos perder de vista de que hay fuerzas oscuras que quieren desestabilizar el gobierno. Y parte de la desestabilización del gobierno es mantener el estado de cosas de la Fiscalía, específicamente la Fiscalía convertida en un factor de desestabilización de un gobierno, porque está haciendo el juego a la ultraderecha de Colombia. Por eso yo sí creo en las palabras del presidente de la República que denunció desde el año pasado de que hay ciertos sectores de ultraderecha que quieren arrebatarle la potestad constitucional que tiene de eternar a un fiscal general de la nación. A mí me parece que la Corte Suprema de Justicia, con la dilación injustificada en la elección de la nueva fiscal general de la nación, porque hay dilaciones injustificadas, le está haciendo el juego a las fuerzas oscuras que quieren un golpe blando en Colombia, desestabilizar y tumbar al presidente Petro. Y es que aquí lo más sano es que el 8 de febrero se elija fiscal. Si la Corte Suprema no hace esto, pues Dios nos ampare, porque Marta Mancera en la Fiscalía, señores, sería la cereza del pastel de la corrupción en Colombia. Y lo decimos por todas las investigaciones que presuntamente tiene esta señora y que las archivan sus propios empleados, sus subalternos. No, aquí hay que escarbar mucho más. No más el caso de Walfa Telles, la querida esposa del fiscal general, Francisco Barbosa, que tuvo una investigación y la cerraron. La archivaron, señores, y así funciona todo en la Fiscalía. Lo de la Ñeña de Política, lo de Cayita Daza, lo del expresidente Uribe, que ya van para una tercera preclusión solicitada. Es increíble cómo esta impunidad está avanzando. Y si no paran esto, y si los honorables magistrados que reciben cualquier cantidad de dinero en sueldos, en camionetas, en protección, no eligen la fiscal, nos veremos en la necesidad de salir a marchar, porque la justicia no puede seguir en manos de los más poderosos corruptos de este país. Y a mí eso me parece muy grave, porque uno de los factores de deslegitimación de la señora Mancera no es solamente las investigaciones por haber favorecido y haber supuestamente colaborado con el narcotráfico en Colombia y organizaciones del narcotráfico, que se le aproxima un escándalo monumental, según dijo un testigo hoy en la radio colombiana, sino que lo más grave es que la señora Mancera forma parte de una estructura de poder encabezada por Francisco Barbosa y toda su cúpula directiva que está encargada de lograr la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. No han investigado las denuncias que existen contra Álvaro Uribe por arma. No han investigado las denuncias que se han presentado por la participación de Álvaro Uribe y muchos otros empresarios en Colombia por la ayuda a los paramilitares y por el favorecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia. No han llevado hasta sus últimas consecuencias las investigaciones contra grandes sectores de la población colombiana de empresarios y comerciantes que ayudaron y fomentaron el paramilitarismo en Colombia. Entonces, una de las graves críticas a Barbosa es que tiene una estructura de poder para impedir que se llegue a la verdad y a las graves violaciones a los derechos humanos. Esta fiscalía tendió un manto de impunidad, muralla de impunidad para impedir que avancen estas investigaciones. Pues vamos a ver, colombianos, qué se logra hacer. Estamos a la deriva y esperemos que no suceda lo que todo el mundo está pensando, que suba Marta Mancera, ¿no? Por otro lado, apareció Andrés Escobar con una fotografía muy llamativa como si le estuviera dando instrucciones al ejército de Cali. Y aquí lo dicen, muy grave. El paramilitar Andrés Escobar, quien participó en los crímenes de varios jóvenes que participaban en el paro nacional en Cali, es ahora quien lidera procesos en el ejército. Merecemos una explicación. Le piden explicación al alcalde elegido de esta ciudad y a Dilian Francisco Toro, gobernadora del Valle, ¿no? Y pues también aquí etiquetan al ministro Iván Velásquez. ¿Cómo así, ministro Iván Velásquez? ¿Quién autoriza a este señor a dar instrucción militar? ¿No? Y es que la fotografía va incluida. Concejal Andrés Escobar lidera estrategia de transformación del servicio militar. Y pues en redes sociales se generó esta polémica por cuenta de una serie de fotos en donde se ve al concejal Andrés Escobar acusado de disparar contra civiles durante el paro nacional haciendo presencia en el cantón militar del ejército en Cali, en medio de una visita en la que se pretendía mostrar las capacidades de la tercera división. El concejal aprovechó y pidió permiso para grabar unos videos y tomar unas fotos. Sin embargo, en las imágenes se ve como si estuviera formando a los soldados dirigiendo las cuadras, lo cual según algunas fuentes se convierte en un mal uso de imágenes institucionales. Según cuenta el ejército, lo grave es que el concejal, sin conocimiento ni consentimiento del comando del batallón, publicó las fotos. Es decir, nunca se le dio autorización ni el concejal dio instrucciones a los soldados. Miren las fotografías. Aquí el señor, como si fuera, mejor dicho, el salvador de Cali. Ah, hágame el bendito favor. Es lógico que aprovechó para hacer publicidad con nuestros soldados, dice una fuente consultada por la W. Escobar ha sugerido varias veces mejorar las condiciones económicas para prestar el servicio militar en Colombia. Por eso pide pagar un salario mínimo completo a quienes lo cumplan. Sin embargo, la propuesta ya había sido planteada por la gobernadora del Valle, quien ofreció hasta un millón de pesos para los jóvenes que deseen ingresar a la Policía Nacional a prestar su servicio militar. Por eso aseguró que durante su gobierno podría otorgar beneficios económicos a los jóvenes que ingresen a algún programa académico. Él le escribió en su cuenta X. Hago un llamado al alcalde Alejo Eder y a la señora gobernadora Dilian Francisco para que, en suma de voluntades y esfuerzos, seamos el departamento pionero en pagar un salario mínimo a los jóvenes que se incorporen en prestar el servicio militar. En tiempos donde el gobierno les ofrece el 50% del salario mínimo a los soldados mientras planea regalar un millón a la criminalidad bajo el sofisma de no seguir matando, resulta necesario que los mandatarios regionales respondan a la enorme deuda que tenemos con los héroes de la patria. Que más jóvenes se encuentren en el servicio militar su proyecto de vida y llenen nuestras ciudades trayendo seguridad y bienestar. Y pues acá le dicen qué asco ver esto. ¿Dónde hemos llegado? Y es que este señor está haciendo una campaña para que presten el servicio militar a algunos soldados y pues que haya este incentivo económico de que presten el servicio militar. Pues se consultó y sin embargo un documento reciente dejaría al descubierto que el polémico concejal del Centro Democrático no tiene su situación militar solucionada. Pues según reveló Cuestión Pública se encuentra apenas registrado en las bases de datos del Comando de Reclutamiento y Control de Reservistas. Pues esperemos a ver si se viene una demanda penal por utilizar imágenes no autorizadas del Ejército Nacional. Increíble cómo esta gente utiliza imágenes con el Ejército para hacer politiquería. Y Angélica Monsalve le acaba la cuachafita aquí pues al fiscal Barbosa y a la señora Marta Mancera. Dice ella no podemos seguir sufriendo las consecuencias de la mala técnica legislativa cometida por el constituyente del pasado. La Corte Suprema no puede excusarse en las lagunas jurídicas o vacíos legales de la Constitución para demorar una elección que debe hacerse en el momento determinado el cual es antes de que fenezca el periodo constitucional del Fiscal General de la Nación con el objeto de garantizar la institucionalidad y el fin constitucional. No nos acostumbremos a seguir haciendo el mal lo que se ha venido haciendo mal. El voto en blanco para elegir a la Fiscal General de la Nación puede ser interpretado por el pueblo colombiano como una dilatación interesada de quienes están obligados a elegir. ¿Ustedes qué creen, señores? Que la Corte Suprema haya votado en blanco. Ah, increíble. Aquí tenemos la intervención de Angélica Monsalve donde hace una afirmación contundente la Fiscalía de Barbosa es la peor de la historia del país. Asegura que busca legitimidad en Estados Unidos para respaldar a una vicefiscal elegida a dedo por él sin respetar la Constitución. Tiene unas competencias unas atribuciones constitucionales delimitadas en la misma Constitución. Él no está facultado para irrespetar el ordenamiento interno es decir nuestra constitucionalidad que ahí está plasmado el poder originario que es el poder del pueblo y donde le da unas potestades. Aquí tenemos un ordenamiento interno donde estamos de hecho en este momento histórico frente a una elección de una nueva Fiscal General de la Nación donde está feneciendo su mandato y donde además él está pre-permitiendo la Constitución al querer dejarnos una vicefiscal que fue elegida por él que además en mi concepto es ilegal e ilegítima. ¿Por qué ilegal? Porque no sería una fiscal de ser el caso que esté electa o esté escogida como manda la Constitución porque sencillamente fue señalada a dedo por un fiscal general de la Nación y además es ilegítima ¿por qué? Porque como ya todos vemos el pueblo indistintamente del partido político al que sea militante o de la tendencia está está enardecido está enardecido con la Fiscalía General de la Nación que no responde a las necesidades de justicia de un pueblo y es una fiscalía que en mi concepto como fiscal delegada ante los jueces de circuito en mi ejercicio en mi experiencia dentro de la fiscalía es la peor fiscalía que ha pasado de verdad en la historia del país porque ha desmejorado no ha dejado nada bueno dentro de la fiscalía y es así como Francisco Barbosa acude al ver que no tiene aceptación ¿qué es legitimidad? es la aceptación de un pueblo frente a un acto o una ley o frente a un funcionario un funcionario como no hay legitimidad él se va a otro país a buscar apoyo pero ¿qué hace buscando apoyo? si aquí quien elige la fiscal o el fiscal general de la nación es el proceso de selección o de elección yo lo llamaría no elección selección el presidente de la república propone una terna ante la corte suprema de justicia la corte suprema de justicia pues escoge no es una elección ante un candidato popularmente es una selección de una candidata que fue eternada por un presidente de la república y va a escoger a una de las tres porque es que las cortes ya nos dijeron perdón las cortes ya nos dijeron a nosotros que las candidatas nos dijeron a vos nos dijeron las candidatas cumplen con los requisitos y las candidatas son aceptadas por la corte suprema de justicia ahora que les queda frente a una a un fenecimiento de un mandato constitucional de un fiscal general de la nación pues lógicamente tienen que elegir a una fiscal así la constitución perdón que me extienda porque es que quiero dejarlo claro así la constitución ellos se valen de que la constitución no establece un término para ellos escogerla pero es que a ver de una interpretación sistemática de la misma constitución y del momento de que fenecido mandato de un fiscal general de la nación la entidad no se puede quedar acéfala tienen que escoger en el momento que es conforme a derecho conforme lo dice la constitución no es que ellos se vayan a tomar un tiempo y nos vayan a dejar una fiscal ilegítima muy bien muy bien fiscal ilegítima señores entonces aquí nos preguntamos por qué el voto en blanco por qué esos vacíos jurídicos si sabiendo que no es una votación de elección popular la corte suprema ya dijo que avala estas tres candidatas que cumplen con los requisitos para ser fiscal general de la nación entonces cuál es la una verraca dilatación para dejarnos ese ex perpetuo de marta mancera es lo que nos preguntamos colombianos hay que investigar señores hasta dónde quiere llegar esta gente mire lo que dice angélica monsalve sobre el voto en blanco bueno entonces el voto en blanco para qué se trae en el reglamento de voto en blanco para escoger una fiscal cuando una vez que cumplan requisitos y una vez la corte en pleno las escuchó en una audiencia pública que fue televisada y las aceptó en el momento que la corte acepte las candidatas que cumplen los requisitos y las escuchó ya el presidente está deslegitimado para poder cambiar esa terna antes de que la corte se conociera si el presidente puede cambiarla pero qué pasa aquí entonces ya viene el procedimiento de escogencia es decir cada magistrado tiene que emitir un voto por qué no puede ser en blanco cuál es el espíritu propósito y razón de escoger en blanco cuál es el disenso frente a una candidata cuando ya las escucharon cuando ya las aceptaron y cuando ya cumplen requisitos no le queda otro camino diferente a un magistrado de la corte suprema de justicia que elegir una candidata entonces cuál es el disenso si no estamos frente a un proceso electoral de un cargo de elección popular muy bien esperaremos qué pasa con esta votación el 8 y es que nos damos cuenta que Margarita Cabello que el señor Barbosa han sido deficientes en estos entes de control aquí lo dice una usuaria aterrador el balance de gestión de la procuradora de lochar Margarita Cabello sólo comparada su ineficiencia con la del bandido fiscal Barbosa que deja a la entidad nadando en un mar de impunidad del 94% dos bandidos al servicio de la mafia y la corrupción enredada del genocida del ubérrimo pues resulta que esta señora aquí tiene un registro de procesos de caducidad y de procesos con prescripción de procesos de caducidad llegan a 1499 y de prescripción 10.077 es decir 2.576 procesos caducados y prescritos señores supuestamente es una procuradora brillante dame el bendito favor definitivamente otra usuaria dice muy buenos días respetados miembros de la corte suprema me permito enseñarles esta noticia en donde se observa como la fiscalía bajo órdenes de Barbosa sabotea la justicia de este país por favor elija un fiscal pronto y cita un titular fiscalía se negó a publicar el fallo más importante que hay del caso de la UP hace un año la corte de derechos humanos condenó al estado por el exterminio de la unión patriótica una de las órdenes de esta histórica sentencia fue que la fiscalía tenía que publicar el fallo completo y reconocer que se trató de crímenes sistemáticos sin embargo el ente investigador argumentó que no lo hacía porque usar esa expresión afectaba la investigación penal cuando el espectador indagó por el caso la fiscalía publicó la sentencia increíble señores como tratan de escondernos la verdad también aquí otro caso ¿no? Alfredo de la A dice y luego el país pregunta por qué necesita el país un nuevo fiscal es que esa fiscalía Barbosa y Mancera no sirven ni siquiera para redactar no solo esconden corruptos en esta fiscalía también son unos ineptos ¿qué pasó? pues un juez anuló el proceso que se seguía en contra de seis exfuncionarios de la DIAN que pedían millonarias coimas para evadir impuestos la razón la fiscalía no tiene claro el caso de imputación y acusación no coincide ni el proceso y no se entiende increíble señores aquí está la fiscalía deficiente y colombianos terminamos con este terino para que se den cuenta cómo está la prensa de nuestro país el periodista Luis Carlos Vélez dice defender a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití orden de captura para la esposa del presidente de Haití asesinado la mujer se ha negado a comparecer sobre el caso esconde algo entre tanto exsoldados colombianos sindicados se pudrieron en la cárcel sin que nuestros gobiernos les asegurara un juicio justo mataron a un presidente de otro país Luis Carlos Vélez a ver juicio justo para eso Dios mío señores ahí está el periodismo colombianos acerca de este video por favor compartan suscríbanse y nos vemos en uno próximo